Dermocosmiatras, Julia, Catalina, juntas son las pantones. ¿Cómo están? Hola, qué placer. Me encanta porque es el nombre como de superhéroes. Julia, Catalina, juntas son las pantones. Juntan todo su poder. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Ya hemos hablado del cuidado de la piel, de diferentes tratamientos, pero hoy con las chicas nos vamos a meter de lleno con los tratamientos corporales. Que vemos tanto en las redes sociales, que tal maquinita, que esto que lo otro. Y por ahí no terminamos de entender de qué se trata, cómo es que esto actúa. Así que para ello las tenemos a las chicas para empezar a ponernos a punto con todo esto. Me encanta. ¿Y por dónde empezamos? Porque es super amplio. Porque arranca la preocupación. Se viene el verano. En esta época del año se pone muy fuerte, ¿no? Sí, elegimos el tema este para hoy porque justamente recibimos muchas consultas relacionadas a los tratamientos corporales, a los que queremos modificar, queremos mejorar porque vamos a usar menos ropa. Bien. Porque siempre estuvo eso del verano, estar bien. Sí, sí, sin duda. Bueno, agosto, septiembre, comienzan a hacer... Es que empezará a trabajar, se arrimar. Arranca toda esta locura. Y estos tratamientos corporales van apuntados a mejorar qué, por ejemplo. ¿Qué es lo que piden? ¿En busca de qué se acercan sus clientes, por ejemplo? Bueno, sobre todo, van hombres y mujeres. Ajá. Las mujeres, obviamente, celulitis, flacidez, tanificación, modelar. Pero los hombres se preocupan un montón. Mucho, sí. Algunos lo hacen para modelar o bajar de peso, acompañado de otras cosas. Y otros porque, no sé, con el gimnasio no es suficiente. Claro. Van un consejo fan en los electrodos, por ejemplo. Buenísimo. Y es un buen complemento. Perfecto. Bueno, la mayoría de los hombres en realidad consultan por el abdomen porque es... Cuesta bajar. O sea, en realidad la mayoría de los hombres la grasa se le acumula en la zona abdominal. Claro. Es raro ver un hombre que tenga más grasa en las piernas o en la cola. No, es cierto. Porque es una situación fisionómica que así se acumula la grasa, que nacemos con una cantidad de hipocitos en ciertas zonas. Y también se empiezan a preocupar en esta época por la depilación definitiva del pecho y de la espalda. Ah, claro. Los hombres. Y es una buena época para empezar con la depilación esta? Sí, sí. Porque al verano llegas y no tenés que aferrar. Ah, bien. Llegas con las sesiones. Claro. Perfecto. Son sesiones. ¿Cómo es el proceso? Contémosle a la gente. La depilación, tanto masculina como femenina, es una sesión al mes y tienen que ir rasurados a cero. Bien, nada más. Mientras menos bronceado esté, mejor. Por eso es como esa disputa de empiezo en invierno, se hace en verano. Previo en verano. Se hace todo el año, mientras menos bronceado, mucho más efectivo. Claro. Bien, perfecto. Bueno, empezamos a enumerar tratamientos entonces. Me nombraron en el tema de la celulitis. ¿Cómo se trabaja? Bien. Siempre tengan en cuenta que nuestros tratamientos son integrales. O sea, no es que voy a ir al tratamiento y voy a seguir comiendo igual, no voy a hacer actividad física. A ver, nada es mágico. Hay que decirlo así. Nada es mágico. Y mientras más agua tomes, mientras mejor te alimentes, más resultados vas a ver en el tratamiento. Porque generalmente las máquinas que reducen la celulitis inducen la lipólisis, que es como la disolución de la grasa más superficial, que eso es la celulitis. ¿Y cómo actúa esta máquina? ¿Cómo es el trabajo? Tenemos varias. Las que más utilizamos para celulitis son la radiofrecuencia y la crioradiofrecuencia. ¿Qué sería? ¿Cómo funciona eso, por ejemplo? ¿Cómo es eso de la radiofrecuencia? Son dos máquinas que generan calor, es decir... ¿Cómo? Hiperemia. La hiperemia. Es un calor residual que se va guardando como en las diferentes capitas de tu piel para incrementar la producción de colágeno y elástica, que son como las fibras que nos mantienen la piel tensa, firme, lisa. Y obviamente la celulitis es adiposidad, hay que eliminarla de otras maneras, quizás como mejorando la alimentación, pero todos estos tratamientos... Claro, ayudan, contribuyen a mejorar. Que es un todo, ¿no? El ejercicio, la buena alimentación, todo, porque lo decimos, no es mágico, no es que un día para el otro vas con dos sesiones, estás nuevo y listo, ¿no? Hay que ser como... Bien marcativo, claro. Constante también en este aspecto. Sí, tenemos una máquina que es la criolipólisis, ahora que dijiste dos sesiones me resonó porque hay personas, hay pacientes que tienen muy poquita adiposidad generalmente... Muy superficial quizás. Claro, la grasa que se deposita, o sea, en el costadito de la pierna, que serían los flancos, o el pantalón de montar, que algunos usan, flanco, pantalón de montar, que a muchas nos molesta. Si es poco, quizás con dos sesiones sí logramos eliminarlo, porque la máquina es muy fuerte. La criolipólisis trabaja... Es decir, que va a depender de cada uno y... Sí. Sí, nosotras todos lo hacemos a través de diagnósticos, o sea, no vas a ir vos a hacerte X tratamiento porque lo viste, primero te vamos a hacer un diagnóstico. Claro, un estudio previo, si no puede. Claro, un diagnóstico te vamos a decir, necesitas tantas sesiones de esta máquina, otras de esta y probablemente con eso estés súper bien. Y creo que muchos están pensando, ¿duele eso? Buena pregunta, Clarice. No, nosotras no trabajamos con ningún tipo de tratamiento invasivo, nada es invasivo y nada tiene succión, porque la succión no es un beneficio. Entonces, esto no lo olviden a toda la audiencia, cuando ofrezcan un tratamiento, sea reductor o para cualquier patología que tenga succión, evítenlo, porque genera flacidez, porque rompe las fibras tensoras de colágeno. Bien. O sea, como que rompe los tender desde los que se sostiene la piel. Están buenas esas máquinas como que... Claro, tipo liposición. No vas a solucionar una cosa y vas a producir otro problema. Claro, genera la patología de la flacidez, que es súper difícil de eliminar la flacidez. La flacidez también la tratamos con la radiofrecuencia y con la crío radiofrecuencia. ¿Y por qué? Porque al generar hiperemia y al generar calentamiento, se achica la piel. Es como cuando metes tu remerita de hilo preferida al lavado de 60 grados. Claro, y te sale así, chiquitita. Claro. Lo mismo le pasa a la piel, genera tanta temperatura que se empieza a retrotraer, como a achicar, como a volver a su lugar. Por eso está tan bueno. ¿Y demoran mucho las sesiones? Por ahí uno se plantea, ay, la verdad que no tengo tiempo, trabajo todo el día. No, 20 minutos a la semana, una radiofrecuencia, que también te la podés hacer a las que les molesta el desdibujamiento del óvalo facial. Ah, mira. La crío radiofrecuencia, que trabaja del mismo modo que la radiofrecuencia, pero generando frío en vez de calor. Pero el frío a muy baja temperatura también genera hiperemia, ¿sí? Y también genera lipólisis. Entonces, a esa le indicamos mucho para eliminar papada. Está bueno. Odio la palabra papada, pero no sé si. Pero la manera sí, pero la llamamos así. Y son tratamientos, obviamente, como decía Clary, ambulatorios. Después de eso, ¿uno tiene que seguir alguna serie de pasos? Por ejemplo, ¿no ir al gimnasio y no hacer esfuerzo? ¿O puede seguir su vida normal después del tratamiento? Vida normal. Vida normal, lo único que requerimos es un poco de constancia en el tratamiento, que no es más de un mes, por ejemplo. Que no dejen pasar tanto tiempo entre sesión y sesión. Entre sesión y sesión para ver resultados de verdad. Eso es importante. Pero no es que tienes que estar tres horas todos los días para ver un resultado. ¿Y qué otro tratamiento hay? Porque nosotros queremos seguir tomando nota de todo lo que puede ser. Entre todas las opciones, la abanica de ustedes. Mi favorito, que se lo recomiendo a todo el mundo. Porque es cero invasivo, lo podés hacer hasta embarazado, obviamente, no en la zona abdominal. Son los electrodos. Ay, ¿cómo son? Los amo. Los escuchamos nombrar tanto, pero como que muchos no sabemos de qué se trata. Si algo quedó en el tiempo, es porque es efectivo. Si algo no duró en el tiempo, es porque seguro no dio resultados. ¿Y cómo actúan los electrodos y cuál es el resultado que se obtiene? ¿Para qué sirven? Sirven para muchísimas cosas, desde para modelar, hasta para celulitis, hasta generar masa muscular, tonificar. Ah, sí, tonificar. ¿Está bueno? Es como si hicieras gimnasia, que obviamente no dejas de lado la gimnasia por la parte aeróbica. Pero podés incrementar el músculo mucho más puntual que... Me tienta, me está tentando, Clary. Upa. Me parece que va a ver a las pantones esta tarde. ¿Cuál es la maquinita? ¿Cuál es el... Genera contracciones musculares involuntarias. Nosotros seleccionamos qué cantidad de contracciones. Bien. Como para que te des una idea, un tratamiento reductor, se selecciona un programa que tiene 120 contracciones por minuto. Imagínate, 120 veces tus músculos... Hiciste 60 mil abdominales. Claro. Pero con bien. Súper, súper eróico. En cambio, si vos me decís, che, Juli, quiero tener más cola, quiero tener más pierna, generamos otro tipo de programas que los parametrizamos. Por ejemplo, 20 por 20. ¿Qué significa eso? Que va a contraer 20 segundos y va a relajar 20 segundos. Como si vos te quedaras en una sentadilla 20 segundos. Wow. Solo que estás acostado. Esta tarde nos internamos en las pantones con la Clary. Solamente que estás con tu tablet viendo el Instagram. Bueno, claro, porque tampoco es que te genera algo desgastante. Podés estar ahí relajado un ratito, después te va a doler el músculo. Claro, porque trabaja. Está trabajando en el gimnasio. Por supuesto. ¿Y hay que estirar? Hay que lo ver. Aparte, imagínate que esos 40 minutos que dura la sesión, vos estás trabajando 20 músculos porque se aplican en abdomen, en piernas y en cola. Claro. Para que vos trabajes 40 minutos seguidos, las piernas, la cola y el abdomen, tenés que estar tres horas y media en un gimnasio. No, sí, sí. Entonces, no tiene ningún efecto adverso, ningún efecto secundario, es mentira, es lo que te dicen ahí. Si lo dejas de hacerse, te cae todo. Y sí, si dejas de ir acróstico, también. Obvio, cualquier cosa. Como todo en la vida. Claro. Entonces, por ejemplo, uno va a los centros de ustedes, al local. Me encantó. Me encantó, me encantó. No, es que yo lo veo muy interesado, mi compañero. Hacen el diagnóstico y en base a eso se empieza a trabajar, para que sepa la gente más o menos cómo es el cronograma. Es sin cargo el diagnóstico, cualquier persona puede acceder al diagnóstico. Si no quieren acercarse al local, les vamos a solicitar algunas fotos y les vamos a preguntar, bueno, les hacemos una serie de preguntas. Y aparte, de ahí te decimos, tenés que venir dos veces a la semana, una hora, un mes, te organizás. Claro, te dan todo armado, me encanta. Me encantó. Así que ya saben, la página de Instagram de las chicas ha estado constantemente allí en pantalla, arrobalaspantone, para cualquier consulta, cualquier duda que pueda haber quedado. Las chicas ahí constantemente están respondiendo sus mensajitos. También van a encontrar un montón de material súper interesante para aprender un poquito más de todos estos tratamientos corporales y además de la dermocosmetría. ¿Cómo se diría? Dermatocosmetría. Dermatocomiatría. A ver, un trabalemos era más fácil. Dermatocomiatría. Un trabalemos era más fácil. Pero visiten su página. Chicas, un placer enorme que nos hayan visitado. Gracias. Y la próxima.